Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era más inteligente y podía sentir las emociones? Antes de empezar, le mando un saludo a Barraza6914. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. Dos formas revoloteaban entre las ramas de los árboles en las orillas de la Tierra del Fuego. Cuando pasaron, una niebla rápidamente entró en el bosque y los siguió. Naruto gruñó cuando se detuvo en una rama. No se sobresaltó cuando Yagura saltó hacia atrás para ver cómo estaba. Habían avanzado mucho y habían llegado a la Tierra del Fuego, pero aún no estaban a salvo. Los Kir y Unternin eran despiadados y eficientes. Su persecución fue interminable. Sin embargo, incluso si se encontraran con una patrulla de Konohan, no necesariamente estarían a salvo. Salvar a Yagura nunca había sido discutido ni aprobado. Y aunque Naruto estaba bastante seguro de que no enfrentaría ninguna repercusión fuerte, no podía garantizar la seguridad de Yagura. No sería demasiado descabellado que Sandaime se lo entregara a Mei como reparación. No, Naruto estaba solo en este caso. ¿Es tu pierna? Yagura parecía distante y preocupada al mismo tiempo. Naruto podía sentir su ansiedad. El hombre también se resistía a ser atrapado. Al menos no estaba pensando en dejar atrás a Naruto. Todavía. Ese sí, cada vez que tomamos un descanso, se cura un poco. Y luego empujan hacia adelante y cuando corremos, todo tu progreso se deshace. Sí. Yagura se levantó y miró más allá de él, hacia donde la niebla se extendía lentamente por el bosque y flotaba hacia ellos. Están tratando de cansarnos. No podemos dirigirnos hacia la aldea. Es probable que ya informen que corrimos a la Tierra del Fuego. Yagura le dio una mirada penetrante y Naruto se mareó. Había una parte fría y calculadora de Yagura que se había quedado después de que se rompió el genjutsu. Y un dolor profundo en su alma que estaba ignorando al perder su hogar y que Naruto no pudo evitar sentir. Era imposible ignorarlo, pero trató de darle algo de privacidad a su hermano y no había dicho nada al respecto. No era el momento de ayudarlo a sentirse mejor. Todavía. Si desea que se despidan como la opción más segura, simplemente dígalo. No, eso es lo que estás diciendo. No quieres que Terumi sepa que me salvaste. Crees que deberíamos matarlos. Naruto se puso de pie lo más alto que pudo y miró a Yagura a los ojos, mi entrenamiento me dice que es el movimiento más inteligente. Pero el movimiento más inteligente y más despiadado no siempre es lo correcto. No voy a hacerlo. Te pido que mates a tu gente. Me niego a hacerlo. Hizo una mueca cuando otro destello de dolor estalló en su pierna cuando el hueso se volvió a fracturar por decimoquinta vez. Si no se permitía un tiempo para descansar pronto, corría el riesgo de sufrir un daño permanente. Yagura continuó mirándolo antes de sonreír levemente, Oh, mira al niño pequeño que intenta ser un shinobi grande y fuerte. Naruto se sonrojó de vergüenza cuando Yagura decidió una vez más burlarse de él. Y cada vez que intentaba ponerse serio o vulnerable, el hombre optaba por recordarle su edad, aunque una parte de él se preguntaba si así era como actuaban los hermanos entre sí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Eso es lo que vas a hacer? Naruto no estaba acostumbrado a ponerse tan nervioso y tampoco estaba acostumbrado a que Kurama se riera de él cuando alguien más se burlaba de él. Parecía que el zorro se había acostumbrado rápidamente al Hinchuriki de Isobu. Antes de que Naruto pudiera decir algo más, Yagura se inclinó y lo tomó en brazos. Oh, oye. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos que tu pierna sane y correr sobre ella no ayuda. Sí, pero esto nos ralentizará, y tampoco es que estés completamente curado. Sé que tus costillas todavía están fracturadas. Yagura sonrió mientras saltaba al suelo y comenzaba a correr, sí, pero no tengo que ocultar que soy un Hinchuriki. Mientras hablaba, Naruto observó como el coral comenzaba a crecer sobre el pecho de Yagura y se moldeaba en un molde ligero. El coral era flexible y no parecía inhibir su respiración, y luego un chakra de tono verde comenzó a brillar en él. ¡Guau! Sí, Isobu me cuida muy bien. Naruto sintió la sed de sangre llenar el aire justo cuando un banco de niebla los pasó y bloqueó su camino. Dos combatientes, a las nueve. Kuna y con sellos explosivos. Yagura apretó los dientes y apretó con más fuerza a Naruto, y saltó por el aire hacia la derecha. Los kunais detonaron y levantaron tierra por el aire. Naruto sintió que cuatro combatientes más entraban en su alcance. Yagura también los sintió y Naruto se quedó callado. Mientras Yagura corría a través de la niebla, navegando expertamente por los bosques como si ni siquiera estuviera nublando su visión, Naruto encadenaba sellos manuales lo más rápido que podía. Estilo tierra. Muro de roca. Estilo viento. Ráfaga de navajas. Estilo tierra. Campo de estalagmitas. Lanzó múltiples jutsus en su camino y sintió que mantenía a raya las ofensivas de sus enemigos. Muros de roca estallaron frente a los kunais, detonando prematuramente sus sellos explosivos. Hojas de viento cortaron la niebla, disipando el agua que saturaba el aire y provocando que sus perseguidores la evadieran. Yagura estaba lentamente ganando terreno contra ellos y luego corrieron hacia el medio de un camino. Frente a ellos, un escuadrón completo de un ternin los esperaba. Mierda. Yagura maldijo cuando Naruto rápidamente se liberó de los brazos de Yagura. Adoptó una postura preparada. Su pierna había logrado curarse un poco, pero sabía que solo necesitaría un fuerte impacto antes de quedar incapacitada. Rápidamente adoptó la postura de interceptor y respiró hondo. Yagura Karatachi. Por orden del Mizukage estás acusado de traición y sentenciado a muerte. Puedes rendirte y enfrentar un juicio o negarte y enfrentar una ejecución inmediata. Yagura no perdió el tiempo y sin una sola palabra comenzó a lanzar ráfagas de agua a presión desde su boca a sus enemigos y comenzó la batalla. Naruto una vez más se encontró en un papel secundario, y era inquietantemente similar a como había peleado con Mei hace todos esos meses. Estaba bailando alrededor de Yagura y atacando a aquellos que se acercaban demasiado. No se veía bien. Los Hinchuriki eran fuertes pero no estaban exentos de límites. Él y Yagura no se habían recuperado de su pelea y no tenían ninguna posibilidad de recuperarse. Las cosas estaban sombrías. Yagura tenía buenas probabilidades de salir airoso de esto, pero las probabilidades de Naruto eran escasas. Con la cantidad de clones que había usado en la batalla final, la falta de sueño, la lucha contra Yagura y su inquieta huida de Kiri, estaba liberando humo. ¿Podrías usar mi chakra, chico? No, entonces lo sabrían. Entonces, habría que matarlos a todos, o capturarlos. Ya hemos llegado a ese punto, chico. Ellos saben quién eres y tú mismo lo sabes. Entonces, simplemente no quieres admitirlo, Naruto se defendió de un ataque de Kenjutsu mientras el suelo se volvía cada vez más resbaladizo por el agua. El agua era una de las afinidades heredadas de Naruto, pero Kiri Shinobi vivía y respiraba incorporando agua a sus estilos de lucha. Fue superado y su control sobre el agua que los rodeaba solo logró evitar que asestaran golpes letales. Se las arregló para mantener el agua bajo sus pies saturada con suficiente chakra para evitar que se volviera contra él, pero aparte de eso, cualquier explosión que enviarla podría ser redirigida después de completar el ataque. Esto, no es, bueno. Yagura jadeó mientras su yeso de coral goteaba sangre desde abajo. Estaban espalda con espalda. Yagura había logrado eliminar a un puñado de sus perseguidores, pero no parecía que fuera suficiente. Naruto. Esquivó el kunai que le arrojaron a la cabeza y arrojó uno hacia atrás, golpeando al honin en el hombro. Estaban empezando a acercarse a ellos. No tenía otra opción. Tendría que usar el chakra de Kurama. Excepto que Yagura decidió usar el chakra de Isobu primero, y dos colas rojas salieron disparadas de una capa de chakra casi instantáneamente y Naruto no pudo evitar sorprenderse de lo fácil que fue para él. HMM, parece que él e Isobu realmente son cercanos. Y apuesto a que su sello no es ni siquiera una quinta parte más fuerte que el tuyo, chico. Podemos ser así algún día. Realmente me gustaría eso. La lucha tomó un tono más frenético cuando todos los honin se apresuraron a entrar al mismo tiempo. Los siguientes minutos, que parecieron horas, estuvieron llenos de choque de cuchillos, ráfagas de agua desgarrando la carne, sangre mezclándose con el barro y el agua, y miedo. El miedo obstruyó el aire con una fuerza nociva. Los ojos de Naruto comenzaron a lagrimear lentamente y, cuando se atragantó, se resbaló. Su oponente actual lo pateó y Naruto apenas pudo bloquearlo. Con su pierna fracturada. Con un grito cayó al suelo sin poder hacer nada más que acunarlo. Bagura pasó por encima de él y adoptó una postura cautelosa, pero no pasaría mucho tiempo antes de que él también se sintiera abrumado. Estaban rodeados y el unternin sintió su debilidad. No habría cuartel. Eran como tiburones que se acercaban para matar. Lo siento Kurama. Lo siento, lo siento, lo siento muchísimo. Niño, está bien. Está bien, yo nosotros tú estás aquí. Tú estás aquí y yo estoy aquí. Antes de que Naruto se diera cuenta, fue absorbido por su paisaje mental. Con el paso de los años, se había convertido en un vasto campo que recuerda a uno cerca de la frontera de Amegacure. Sin embargo, las puertas selladas siguieron siendo las mismas. Fue llevado ante la jaula del Kyuubi, su mejor amigo, y sollozó mientras corría entre los barrotes y saltaba a los brazos abiertos de Kurama. El enorme zorro se recostó y lo acunó fuertemente con sus enormes brazos susurrándole consuelo constantemente. N no quiero perderte. N tengo miedo, Kurama, SHHH, SHHH, niño, oye. No será tan malo. Ahora estás aquí, conmigo. Estarás bien, iremos juntos. Simplemente cerró los ojos lo más fuerte que pudo. Nunca había estado tan aterrorizado. Tan asustado. Pensó en todas las personas que contaban con él. Toda su familia que estaría devastada por su fallecimiento, pensó en Sandaime cenando con él al menos una vez a la semana. Deka casi registrándose cada vez que entrenaba, dándole consejos y contándole historias de sus padres. Kabuto hizo todo lo posible para asegurarse de que Naruto tuviera todas las ventajas y activos que pudiera conseguirle, de los días en que Itachi compartiría su sueño de un futuro lleno de paz. Lamentó haberlos decepcionado a todos, todas las promesas que estaría rompiendo si moría. Su respiración comenzó a regularizarse mientras sentía que la desesperanza lo abrumaba. Pero, justo cuando estaba a punto de ceder, su ira comenzó a aumentar dentro de él. No fue justo. No era justo que trabajara tan duro, se esforzara tanto y luchara tan duro solo para perder tan temprano en el juego porque se estaba conteniendo. Y Kurama, debido al sello, sería arrastrado junto con Naruto cuando muriera. Ambos se quedaron quietos y Kurama lo miró mientras miraba hacia las puertas de la jaula, donde estaba el sello. Kurama, Naruto, el hecho de que muera no significa que, detente. Solo detente niño, no. Fue dicho con tal convicción que por primera vez en su vida, Kurama quedó atónito y en silencio. No. Naruto se levantó y saltó al césped de abajo. Le dio a Kurama una enorme sonrisa mientras las lágrimas llenaban sus ojos, pero no las dejó caer. No, puede que así sea como muero, pero deberías quedarte atrás. Tenemos a Son Goku y Sobu de nuestro lado. Puedes continuar la lucha. Puedes liberar al Bijuu. Naruto, adiós, Kurama, eras más que mi amigo. Eras mi familia, se giró para arrancar ese sello maldito que su padre había usado para encarcelar al amigo más cercano. que había tenido. Antes de que pudiera alcanzarlo, una enorme mano con garras le bloqueó el camino. Kurama. Niño. Espera, ¿no es así? Kurama cerró los ojos, forzando sus sentidos, pero cuando respiró, Naruto también pudo sentirlos. No, no puede ser. Inmediatamente, sus ojos se abrieron de golpe. Todavía yacía debajo de las piernas de Yagura apenas habían pasado dos segundos, y sin embargo, a medida que pasaba cada segundo, se hacía cada vez más fácil sentirlos. Estaban aquí. No tenía idea de cómo lo habían encontrado. Pero estaban aquí. Sus hermanos. Konoha creo que esto es... No. Yagura, son refuerzos. Eso es lo que estoy diciendo niño. El ex Mizukage jadeó mientras repelía otro golpe de uno de la docena de shinobi que los rodeaban. No para nosotros. Yagura se quedó quieto cuando sintió el chakra del recién llegado al vuelo. Un segundo después, todos los Unternin se congelaron al sentir la enorme firma del chakra y luego escucharon el sonido de árboles rompiéndose. Una cacofonía de destrucción se acercaba y, sin embargo, Naruto nunca se había sentido tan aliviado. Yagura todavía estaba tenso, pero Naruto sintió que estaba empezando a comprender que vendría en su ayuda, si no exactamente quién. ¿Estás seguro de que vendrán a ayudarnos, chico? Oh, sí. Ese solo podría ser Rosy. ¿Rosy? Naruto sonrió, número 4. Yagura sonrió, increíble, ¿qué tan jodidos están? Completamente. El miedo del ninja cazador aumentó y se convirtió en temor y pánico cuando una explosión de humo y ceniza se disparó desde más allá de la línea de árboles detrás de ellos y se dirigió directamente hacia ellos. Retrocede. Kade, Yagura se arrojó sobre Naruto y una cúpula de coral comenzó a crecer rápidamente sobre ellos. Justo antes de que los cubriera por completo, Naruto vio como un pilar de magma se disparaba desde el suelo y consumía a tres de los un Ternin. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de morir, y aunque Naruto sabía que ni siquiera sentían el dolor de su muerte, el miedo que sintieron al darse cuenta de cómo morirían casi le provocó arcadas. Rossi inspiraba un terror primitivo y naturalista mientras luchaba. No podía ver y apenas podía oír a través del caparazón de coral, pero con su empatía podía decir lo que estaba pasando. Rossi estaba allí y estaba furioso. Una por una sintió que las vidas de los ninjas cazadores se extinguían. Después de apenas un minuto, cayó el último, Yagura apretó los dientes y se puso de pie, permitiendo que el coral se desmoronara y se desmoronara. Le tendió una mano a Naruto y lo ayudó a ponerse de pie, y mientras lo hacía, el hedor acre a carne quemada casi hizo que Naruto se atragantara. El área circundante se había convertido en un campo fundido de muerte. Los cuerpos yacían medio sumergidos en charcos de roca fundida y se hundieron lentamente a medida que se derretían. Naruto sabía que tendría pesadillas con las vistas y sonidos del trabajo de Rossi durante las próximas semanas, pero podía vivir con eso. No le envidiaría al hombre lo despiadado que había sido, después de todo, mataría a cualquiera que amenazara a su familia. Rossi se acercó a ellos y miró a Yagura. Parecía haber convertido su cuerpo en magma. Su cuerpo lentamente volvió a la normalidad y la cola detrás de él lentamente se hundió nuevamente en su carne. Antes de que desapareciera por completo, golpeó su pie y los charcos de magma se profundizaron y se tragaron el último de los cuerpos de sus enemigos, apretó el puño y luego todo el magma se endureció inmediatamente. Dejándolos a los tres parados en un cementerio de obsidiana. Rossi gracias. Muchas gracias. El hombre mayor asintió pero tenía una expresión de preocupación en su rostro. Este es Yagura, ¿por qué no usaste el chakra de Kurama? Quedó anonadado cuando Yagura se volvió hacia él con los brazos cruzados. Ambos hombres estaban muy enojados y en conflicto sobre cómo había actuado. Naruto esperaba que la ira surgiera de la preocupación. Era difícil para él saberlo. Ah, bueno, no quería tener que matarlo si, era demasiado tarde para eso. Dijo Yagura en voz baja, pero no sin nerviosismo. Yagura hizo un gesto a su alrededor, la única posibilidad que teníamos era si utilizabas una o dos colas de chakra. Supongo que todavía es un poco difícil para ti con tu sello, pero estoy seguro de que ustedes dos tienen una conexión lo suficientemente cercana. No dejarme abrumar por una o dos colas. Lo sé, sé que necesitabas ayuda, así que estaba a punto de liberar a Kurama, ¿qué? ¿Qué dijiste? Naruto retrocedió cuando la ira de Rosy y Yagura aumentó, pero fue la fría pregunta de Rosy lo que inquietó a Naruto. Yo yo iba a, sabía que Yagura necesitaba ayuda, Rosy dio unos pasos hacia él y Naruto no pudo evitar hundirse en sí mismo. Ambos estaban profundamente decepcionados con él. Miró hacia abajo y apretó los puños esperando una desagradable reprimenda. Sintió una mano posarse en su hombro y miró a través de su cabello para ver a Rosy agachándose para mirarlo a los ojos. Lucha con todo lo que tienes, chico. No peses tu vida menos que la nuestra. No vuelvas a hacer eso nunca más. Tienes el poder de Kurama en ti, y si fallas por tu cuenta, no hay vergüenza en usar su ayuda. Para contraatacar. El mundo ya está contra nosotros. Tendremos que luchar con uñas y dientes para sobrevivir. Cada uno de nosotros. ¿Me oyes? Ese sí. Sí, prométemelo. Quiero que me prometas que siempre lucharás con todo lo que tienes. Rosy, comenzó a decir antes de que Yagura se agachara junto a Rosy y lo mirara severamente, yo también quiero escuchar eso. Es importante que nunca te rindas como lo acabas de hacer. No siempre habrá alguien a quien atacar. En el último minuto para cambiar el rumbo. Sí, las probabilidades de que yo sobreviviera serían mayores si hubieras seguido adelante con tu plan. Pero, las probabilidades de que ambos nos fuéramos juntos se habrían borrado. Esa no es tu elección. No podemos preocuparnos de que pierdas la esperanza en medio de una pelea y te rindas o no podremos concentrarnos. Rosy gruñó en señal de acuerdo, exactamente niño. Te convertirías en una carga si tuviéramos que preocuparnos de que te conviertas en un mártir cuando las cosas se pongan difíciles. Creo que tienen razón, chico. Creo que tendré que pedirte que también hagas esa promesa. Naruto no pudo evitar sentirse abrumado por las emociones que se arremolinaban en el aire a su alrededor y lo asfixiaban. Todo se volvió demasiado y empezó a llorar. Sintió que Yagura lo abrazaba y se aferró a él a pesar de la vergüenza de actuar como un niño. Rosy no se unió al abrazo pero sí se revolvió el cabello, necesitamos escucharlo, niño. Yo, prometo que lucharé hasta el final. No importa qué. No importa las probabilidades. Lo prometo. Bien. Te estás convirtiendo en un buen shinobi. Rosy se levantó y se hizo crujir el cuello. Vine tan pronto como descubrí dónde estabas. No debiste haber ido solo. Naruto sollozó y se secó la nariz antes de respirar temblorosamente. Se rió levemente y sacudió la cabeza. Tenía que, tenía que intentar salvar a Isobu. Yagura los miró a ambos y dio un paso atrás. Naruto podía sentir que ni Yagura ni Rosy sabían exactamente cómo actuar en ese momento. Él mismo tampoco estaba tan seguro. Este fue un momento sin precedentes. Uno de sus sueños más locos. Yagura miró a su alrededor suavemente. Bueno, entonces, ¿a dónde deberíamos dirigirnos, hermanos? Rosy hizo una mueca, tal vez demasiado lejos por ahora, sigamos con los camaradas. Naruto le sonrió a ambos y luego miró a su alrededor. Por la velocidad a la que Gai podía viajar, pronto llegaría a Konoha y Naruto todavía tenía un gran viaje por delante. Sus recuerdos nunca habían regresado de ese último clon, por lo que no había aparecido y eso significaba que todavía estaba con Gai. Sabía que tendría que llegar a la aldea a toda prisa. Hiruzen estaría muy decepcionado y enojado y Naruto no quería que se preocupara demasiado. Tengo que volver a la aldea. Necesito informar. La gente de allí estará preocupada. Rosy asintió con la cabeza y Naruto estaba muy agradecido de que el hombre no estuviera en desacuerdo ni desconfiara de él. Parecía que había llegado a confiar un poco en Naruto, mientras estaba fuera. Está bien. Podríamos permanecer juntos. Tal vez podríamos reunirnos en uno de tus lugares para reagruparnos. Claro, ¿quieres encontrarnos en Tanzaku Quarters? Naruto sacudió la cabeza y se levantó lentamente. Su pierna claramente estaba fracturada nuevamente. Necesitaría al menos una noche antes de estar lo suficientemente en condiciones de viajar. ¿Qué tal el puesto de avanzada en la frontera noroeste? ¿La base del viejo Uchiha? Claro que suena bien, ¿cuánto tiempo necesitas para tu pierna? Se encogió de hombros y comenzó a caminar hacia el bosque. Solo una noche, estaría bien si ustedes dos se quedarán por aquí. Claro, chico. Sí, y ustedes dos pueden decirme cómo se conocieron. Está bien. Es una historia bastante loca. Naruto sonrió, oh. Y en la mañana, haré un montón de clones para deshacernos de nuestros rastros. Siempre quise poder hacer eso. Bagura simplemente se rió entre dientes y caminó tras él mientras Rosy parecía contento con solo escucharlo divagar. Todo parecía mucho más brillante. Él iba a poder regresar a casa. ¿Había estado fuera por tanto tiempo? Sí, señor. Y luego nos tomó alrededor de una semana viajar desde Mizugakure de regreso aquí, o Kagesama. El agente Konoha logró arreglárselas sin lesiones importantes e hicimos un tiempo récord de regreso según las instrucciones. Fue un informe perfecto. Dos shinobi de primer nivel regresan valientemente de la guerra. De poner a un tirano y ayudar a un aliado a tomar el mando de una gran nación y así insertar un nuevo Daimyo en la tierra del agua con vínculos familiares directos con su propio Daimyo. Un resultado perfecto. Sin embargo, algo andaba mal. No tenía la empatía de Naruto, pero conocía tan de cerca al niño por haberlo criado que ahora podía saber fácilmente cuando el niño se sentía incómodo. Como un niño que oculta una verdad a sus padres y se retuerce por ella. Por supuesto, en el caso de Naruto, con su empatía, sabía que ahora lo habían descubierto. Que lo mejor era confesar antes de que lo obligara a hacerlo, como su tutor y su Kage. El niño se desinfló visiblemente y Hiruzen no pudo evitar la sombría diversión de lo mucho que Naruto actuaba como Asuma cuando lo pillaron escabulléndose o con la mano en el tarro de galletas. Asuma nunca había sido un niño perfecto. Había sido un niño bastante travieso en su juventud. Naruto dio un paso adelante y Gai guardó silencio. El niño se giró para mirar a Gai y se inclinó a modo de disculpa, te ruego que comprendas, Gai-san, por otro engaño más, se levantó y se giró para mirar a Hiruzen, y no pudo evitar preguntarse que iba a hacer el chico. DIVULGAR AHORA CE1, PRESENTÁNDOSE AL SERVICIO, OKAGE-SAMA Incluso cuando levantó una ceja, instantáneamente notó que Gai se quedó boquiabierto por la sorpresa y palideció y supo que la revelación no era nada buena. CE1, HAY, MI NOMBRE, OKAGE-SAMA CE1, ABREVIATURA DE, UN, CLON PRIMERO Todo empezó a encajar, y Hiruzen sintió que la preocupación comenzaba a abrirse camino desde el fondo de su mente. Si es necesario agregar más información al informe, hágalo, agente, CE1. Sí, OKAGE-SAMA El clon respiró hondo y luego comenzó a iniciar su propio informe, uno para el que claramente se había estado preparando justo en este momento. A mitad de la misión se supo a través de fuentes que Yagura había sido esclavizado por un genjutsu. Se reveló una oportunidad para romperle esta ilusión y extraerlo para interrogarlo y una posible, deserción. Nadie hizo ningún sonido. Gai parecía completamente consternado y sorprendido, e Hiruzen supo que él también había sido engañado. Parecía que Naruto era capaz de engañar incluso a los Honin de los niveles superiores. Se preguntó distraídamente a quién no habría engañado todavía el chico y lo vio estremecerse como si lo hubieran golpeado. ¿Actuaste fuera de los parámetros de tu misión? Señor, no solo te pusiste en peligro a ti mismo, sino a tu compañero de equipo. No solo eso, pones en peligro a la aldea y nos abres a las represalias del Mizukage, ella no sabe, y eso lo hace mejor. Su tono acre silenció al niño y detuvo su respuesta en su garganta. Gai, estás despedido. Bai inmediatamente hizo una reverencia y salió de la habitación, acariciando suavemente el hombro del niño y cerrando silenciosamente la puerta detrás de él. Estoy sorprendido de ti, Naruto. Esperaba, no, no lo estás. No te sorprende Naruto, C1, lo miró con el ceño fruncido y lágrimas en los ojos. Nunca antes había visto al chico mirarlo con tanto dolor, es por eso que no me dijiste que Yagura era un Hinchuriki. Tenías miedo de que no siguiera las órdenes, de que abandonaría todo para salvarlo. Se levantó de su asiento y rodeó el escritorio hacia el chico. Se arrodilló y lo miró a los ojos. Habló con severidad pero preocupado. Tú eres mi subordinado, pero por encima de eso eres mi familia. Conozco tu sueño y conozco tu corazón. Ya eres una buena persona, Naruto-kun. Estoy muy orgulloso de ti y de tu crecimiento. Y sí. Tenía miedo de que, sabiendo que el hombre a quien la guerra pretendía derrotar, fuera un Hinchuriki. Que tuvieras dificultades con el deber de derrotarlo, reconozco que debería haber sabido que sentirías mi mentira. Disculpa que intenté mantenerlo en secreto. Entiende que lo hice para protegerte, y que era importante que no intentaras hacer exactamente lo que has hecho. Naruto sollozó un poco y asintió de esa manera que hacen los niños cuando los regañan. Le sorprendió lo mucho que había crecido en seis meses, estaba envejeciendo. Ya no era ese niño de cuatro años que se unía al equipo RO en misiones. Podemos continuar cuando regreses. ¿Cuál fue tu ruta de regreso? ¿Estaba planeando llevar a Yagura a la Tierra del Fuego y luego a una casa segura. No sé dónde estoy ahora. Muy bien, suéltalo y regresa con él. Gracias por tu ayuda y comprensión, Naruto, C1, Herm, cualquiera de los dos está bien. El niño clon, extendió la mano y lo abrazó con fuerza. Justo cuando le devolvía el abrazo, sintió al clon sollozar suavemente una vez y luego en una nube de humo se quedó solo una vez más. No perdió el tiempo y pulsó su chakra. En un minuto, desde lo más profundo del corazón de la Torre Kage, Kakashi llegó corriendo con su vestimenta y armadura de Comandante Ambu. Naruto no ha regresado. Extrajo a Yagura y huyó a la frontera sur de la Tierra del Fuego. Creo que ambos resultaron heridos y si quedó algún rastro de la posible supervivencia de Yagura, entonces seguramente están siendo perseguidos por las fuerzas de Mei. A quien quieras, discretamente, y tráelo de vuelta a mí. Kakashi no perdió tiempo para una respuesta sarcástica, apenas sintiendo con la cabeza en señal de comprensión antes de irse. Esto fue problemático, como diría Shikaku. Se sentó en su escritorio y suspiró profundamente mientras se frotaba la mandíbula. Por favor. Que vuelva con vida Naruto resopló mientras se empujaba hacia adelante. Había pasado una noche con Yagura y Rosi y por la mañana se habían separado. Naruto había creado 50 clones que habían pasado la mayor parte de dos días creando docenas y docenas de senderos falsos que se cruzaban, retrocedían y estaban cubiertos de olores y pelos tanto de él como de Yagura por todos los bosques de la Tierra del Fuego. Un rastreador dedicado podría mapearlos a todos, pero tomaría tiempo y cada segundo que tomara era otro segundo que tenían para poner cierta distancia entre sus cazadores y sus destinos. Su pierna había logrado sanar hasta el punto en que ya no sentía un dolor constante, pero sí estaba rígida e incómoda. Ni siquiera había logrado esforzarse hasta sus límites. Su velocidad casi se había reducido en un tercio. Sin embargo, eran sus niveles de chakra los que le preocupaban. Nunca había estado tan bajo por tanto tiempo. Siempre había sido bastante talentoso en su reserva de chakra gracias no solo a su herencia Uzumaki, sino también al trabajo de Kurama en la biología de su cuerpo. Aunque no fue infinito. Una vez que un cuerpo ha sido sometido a tensión, le toma tiempo regenerarse hasta alcanzar su capacidad. Cuanto más tensión pones en un sistema de chakras, más tiempo lleva generar más chakra. En efecto, Naruto estaba jugando un juego peligroso en su búsqueda de llegar a casa lo más rápido posible. No podría luchar contra un escuadrón de un Ternin en su condición. Incluso si usara el chakra de Kurama, su sistema de chakra estaba tan tenso que podría causar daño permanente. Luego, hace aproximadamente un día, su clon apareció y los recuerdos de C1 le dijeron que Irucen lo sabía y estaba decepcionado y preocupado, tenía que llegar a casa. Las cosas estaban mal. Si se metía en una pelea, no duraría mucho. Estaba balanceándose entre los árboles lo más rápido que podía. Estaba a punto de saltar al siguiente árbol cuando su cuerpo se sacudió hacia atrás. Casi como si se moviera por su propia cuenta, solo había sucedido una o dos veces antes. Cuando su empatía detectó una amenaza que no sería capaz de procesar lo suficientemente rápido, su subconsciente tomó las riendas. Justo cuando terminó de darse cuenta de lo que debió haber sucedido, vio como el árbol en el que pretendía aterrizar estalló en llamas azules. Mierda. Él maldijo. Antes de que pudiera siquiera mirar a su alrededor, su cuerpo se lanzó hacia un lado tan fuerte como pudo. Se estrelló contra el tronco de un árbol y sintió como si cada golpe en la corteza fuera a quedar impreso en su piel, y aún así estaba aterrorizado al ver otra bola de fuego azul detonar en el lugar exacto en el que estaba parado. ¿Quién está ahí fuera? Estiró sus sentidos lo más que pudo y se enfureció al no encontrar nada. Quienquiera que fuera tras él sabía que, como mínimo, era un sensor. Parecían hábiles en ataques de largo alcance y parecían contentos con dispararle, estaba siendo el objetivo. Sabían exactamente quién era. Tampoco eran de Kiri. Eso fue extremadamente preocupante. Sin que ellos entraran en el rango de su empatía, estaba ciego. No tenía idea de quiénes eran, ni siquiera cuántas trampas habían sido colocadas y preparadas en los bosques que los rodeaban. Habían rozado el límite de su empatía y eso fue lo único que le había dado un aviso sobre los dos disparos. Deben poder decir que no había sido alcanzado por las dos andanadas iniciales. Lo que significaba que vendrían más, desde más lejos. Tuvo que correr. Corrió hacia adelante y no más de dos segundos después, una bola de fuego azul atravesó el dosel y destrozó el árbol en el que había estado apoyado. Tropezó cuando la explosión lo arrojó hacia adelante y se apresuró a recuperarse lo más rápido que pudo. Bolas de fuego cayeron del cielo con una frecuencia cada vez mayor que puso miedo en el corazón de Naruto. Quienquiera que estuviera haciendo esto tenía chakra de sobra y lo estaban canalizando hacia una zona de muerte. Cada vez que intentaba retroceder o romper un rumbo hacia adelante, una ráfaga de bolas de fuego impedía su camino. Las trampas Kunai, las trampas y las redes de alambre de púas también eran un gran inconveniente, ya que cualquier oportunidad que le diera a su oponente terminaría en su muerte. Justo cuando superó el tercer escollo, su cuerpo se lanzó reflexivamente hacia la derecha cuando una figura cayó desde arriba con uñas alargadas y afiladas apuntando a sus órganos vitales. Jadeó profundamente mientras se ponía en posición defensiva y sus ojos rápidamente captaron su apariencia. Ella, era una mujer, tenía el pelo largo y rubio recogido en una trenza y una tez pálida. Ella irradiaba confianza y poder. Llevaba un itaiate de Kumogakure. Entonces su empatía la abarcó y lo supo. Mierda, este es Yujito. Kurama, ella es, el Hinchuriki de Matabi. Y no creo que esté aquí para portarse bien, chico. Correr. Naruto se dio la vuelta y salió corriendo y Yujito lo persiguió rápidamente. Se subió a las ramas de los árboles. Girando alrededor de ellos, lanzándose fuera de ellos, usando todos y cada uno de los trucos que el Sandaime le había enseñado con el estilo Monkey Clow. No fue suficiente. Yujito estuvo allí en todo momento y sus uñas eran dolorosos recordatorios de lo cerca que estaba de ser asesinado en todo momento. Después de 5 millas de carrera se dio cuenta de que estaba sangrando demasiado. Cada vez que lo arrinconaba, se conformaba con darle un golpe de refilón. Ella sabía que estaba cansado. Ella sabía que él no quería pelear. Sabía que Uy era su única opción. Ella era una depredadora natural. Jugando al gato y al ratón con él donde no había manera de que pudiera ganar. Apretó los dientes y no se rindió. Se lo había prometido a Rossi y Yagura. Él no se rendiría. Ignoró su mareo y el dolor punzante mientras su pierna estaba a punto de romperse una vez más y siguió corriendo. La siguiente vez que ella lo arrinconó, él se lanzó y participó en un combate cuerpo a cuerpo, sorprendiéndola por un segundo, y aprovechó la oportunidad, Yujito Niri. Hinchuriki de dos colas. Escúchame. Ella ni siquiera se dignó responderle, sus garras atravesaron el aire y la carne por igual, brillando de color rojo bajo el sol de la tarde. Sé que fuiste enviado, se agachó mientras sus garras intentaban arrancarle los ojos, para matarme, pero no quiero pelear, se giró hacia atrás mientras ella intentaba cortarle profundamente la garganta, pero no quiero pelear. Creo que te escuchó la primera vez, chico. ¿Qué hago, Kurama? Ella no está escuchando. No creo que lo haga, chico. Ella ya sabía que eras mi Hinchuriki. Ella sabe exactamente quién y qué eres. El hecho de que Matabi alguna vez dejara que su Hinchuriki atacara a uno que yo había elegido, es un insulto que tendré que responder en el futuro una vez que todo esto se calme. Kurama. Está intentando matarme. Bien, espera niño, solo tenemos una opción. Naruto se resignó a estar de acuerdo y gruñó de frustración. Que así sea. Su pierna cortó el aire para colapsar su pecho y fue detenido por su mano con garras cubierta de chacra rojo. Debajo de su máscara, sus ojos se volvieron entrecerrados y salvajes, y comenzó a derramar lágrimas a medida que su empatía aumentaba. Tienes tal vez 20 segundos, tengo que hacer que cuenten. El ritmo de la pelea cambió repentinamente cuando Naruto la empujó hacia atrás. Esquivaba con fluidez cada golpe, cada puñetazo, cada patada. Él contrarrestó sin esfuerzo cada golpe de manera que 5 golpes más tarde la dejaron completamente abierta. Sus ojos se abrieron cuando él golpeó un cuna y hacia arriba y dentro de su axila, justo sin llegar a su corazón. Ella saltó hacia atrás cuando la sangre comenzó a brotar por su costado y la capa de chacra se disipó rápidamente a su alrededor. Sus manos se hundieron hasta sus rodillas y jadeó profundamente, ¿podrías, por favor, escuchar? Él gruñó y se levantó temblorosamente. Su pierna había pasado de estar fracturada a rota y su visión temblaba y entraba y salía. Quiero salvar al Bihuu, ¿no quieres eso? No te gustaría que Matavi fuera libre. Y a salvo después de que te hayas ido. ¿Por qué estás peleando conmigo? Yujito le frunció el ceño y él le devolvió el gruñido cuando su ira aumentó. Arrancó el cuna y dejó que la herida sangrara. Ella se levantó, lo miró y se burló. Eres simplemente un tonto que exageró cada mano que le habían repartido. Si hubieras esperado una década o dos y te hubieras convertido en el líder de tu aldea, tal vez habrías podido lograr tu sueño, pero tu ambición te llevó a lograrlo. Este fin. Haré lo que Mikage me ha ordenado, tal como tú harías lo que te diga. Él le rugió desafiante mientras una capa de chakra lentamente comenzaba a crecer a su alrededor. Su herida rápidamente dejó de sangrar y pudo ver a través de la película de chakra demoníaco que había sido completamente curada. Esa había sido su única oportunidad de escapar, y no la había aprovechado. Había cometido un error. Caminó hacia él, con las garras extendidas, lista para continuar la pelea. Y cayó al suelo. A medida que el agotamiento del chakra comenzó, las funciones de su cuerpo se apagaron, y, perdido Yujito hizo una pausa cuando el niño se desplomó, su máscara se le cayó de la cara cuando aterrizó de costado. Jadeó ligeramente mientras su cuerpo temblaba lentamente. Agotamiento de los chakras. Nunca antes había visto a un Hinchuriki ser víctima de eso. Se relajó y respiró profundamente. Matabi había guardado silencio desde que comenzó la pelea, y aunque sabía que el gato tenía sentimientos encontrados sobre su misión, tenía sus órdenes. Retiró sus uñas y sacó un kunai. Sería más rápido así. Tendré que pedirte que te alejes del niño. Se dio la vuelta y miró a tres shinobi de Konohan. El del centro tenía el pelo gris y puntiagudo recogido por su diadema. Tenía una máscara que cubría la parte inferior de su rostro y se había levantado la diadema para revelar un sharingan estrechado en su dirección. A cada lado de él había dos kunoichi. Una tenía el pelo recogido en una cola de caballo y vestía una gabardina. El otro llevaba lo que parecía ser una blusa de armadura de color rojo con ojos rojos, el chico tenía refuerzos. Me temo que estás violando el tratado entre nuestras aldeas. Retírate y ríndete y esto se resolverá pacíficamente. Entrecerró los ojos y flexionó las manos, soltando sus garas. El hombre le frunció el ceño y casi gruñó. Bien. Entonces conoce a los perros de la guerra. Él dio un silbido agudo y perros de todas las cosas a su alrededor la rodearon. Logró derribarlos a todos, pero un pequeño enano agarró el collar de su objetivo y salió corriendo tan rápido como pudo, arrastrándolo detrás de él. Ella miró fijamente al chico y luego a los refuerzos y el hombre dio un paso de advertencia hacia ella, no lo hagas. Se giró y persiguió a su objetivo, y los tres shinobi la persiguieron. Se necesitaría más que eso para que fracasara en su misión. Yujito corrió por el bosque casi maldiciendo en voz baja. Seis meses de espera en el puto bosque. Seis meses de evadir constantemente a shinobi enemigos y civiles tontos. Seis meses de su vida esperando que un shinobi pasara por su camino para finalmente poder salir de las sombras y matarlo. Entonces, justo cuando toda su planificación estaba a punto de dar frutos, justo cuando él colapsó por el agotamiento del chakra, un perro invocador de todas las malditas cosas la interrumpe y le arrebata su marca literalmente debajo de sus garas. Había ignorado a sus perseguidores para alcanzar a su presa, pero ellos parecían contentos con hostigar su progreso. La gran cantidad de genjutsu que Matabi se veía obligada a repeler le impedía concentrarse en ayudar a Yujito con sus poderes sensoriales. Sin la ayuda de Matabi, sus propias habilidades sensoriales apenas eran lo suficientemente fuertes como para seguir el ritmo del perro enano que llevaba a la gente Konoha hacia Konoha. Excepto, no iban a regresar directamente al pueblo. ¿A dónde van ellos? Sintió que una de las mujeres finalmente la alcanzaba y dio una voltereta hacia atrás sobre una serpiente que se abalanzaba y le dio una patada en la cabeza. Mientras estaba desorientada, le dio una fuerte patada en el costado y la envió volando hacia un árbol. Se giró y miró al hombre mientras él corría hacia ella con un brazo extendido y envuelto en un rayo. Yujito. Intentó saltar hacia atrás, pero uno de los perros surgió de debajo de la tierra y se acerró a su pierna con sus mandíbulas. Instintivamente, ella levantó su pierna y pateó, obligando al perro atado a su pierna directamente a la línea de fuego. El hombre inmediatamente canceló el ataque y el perro desapareció en una nube de humo, justo cuando ella le escupió tres bolas de pelo fundidas. Lindo. Ella sonrió, saltó a los árboles y salió corriendo tras el Hinchuriki. Tenía mucha distancia que recuperar, ahora Anko. La rama de un árbol en la que pretendía aterrizar desapareció y, cuando su impulso la llevó de regreso a la tierra, surgieron serpientes desde todas direcciones. Malditos invocadores. Ella rugió mientras sus garras cortaban a la mayoría de las serpientes, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, una logró hundir sus colmillos en su muslo. Se disipó rápidamente cuando sus garras le atravesaron la cabeza, pero el daño ya estaba hecho. Esta es una toxina fuerte, yújito. No sé si puedo quemarla de tu sistema en mitad de la batalla. Haz lo que puedas, mata a mí. Necesito alcanzarme rápidamente, ella estuvo a punto de aullar de rabia cuando el hombre reapareció. Sabía que solo estaban tratando de distraerla, molestarla, detenerla. Ella simplemente no sabía por qué. El niño no se acercaba más al pueblo. Lo estaban sacando casi del camino, a menos que... A menos que ese fuera el punto. En lugar de hacer una escapada hacia el pueblo y arriesgarse a que ella los alcanzara en esa distancia, estaban corriendo hacia algo más cercano. Como un puesto de avanzada o una patrulla. Más refuerzos. Mierda. Joder, no, joder. Mata a mí. En eso. Una capa de chacra rojo cubría su cuerpo. El hombre frente a ella preparó un kunai y sin miedo se interpuso en su camino, pero ella groñó y saltó en el aire, más alto de lo que cualquier shinobi normal podría esperar alcanzar y hacia su objetivo. Mientras navegaba por el aire, se giró para enfrentar a los tres enemigos que la perseguían y rápidamente encadenó sellos manuales. Una ráfaga de bolas de fuego azul lanzadas desde su boca, bombardeando el bosque inmediatamente debajo de ella y luego hacia el ninja enemigo que la perseguía. Se giró hacia atrás cuando se acercó al suelo y salió disparada hacia el perro y el niño. No puedo dejar que me alcancen. Matabi, necesito hacer algo. Tengo una idea, pero sé que no te gustará. No tienes elección. Adelante, yujito yujito asintió y canalizó el chakra de su bijulo hacia sus brazos. Brillaron en rojo por un instante antes de que el chakra se encendiera en llamas azules. Pulsó su chakra y encendió sus brazos, permitiendo que las llamas salieran disparadas de sus brazos extendidos y bañaran los alrededores en llamas. A Matabi nunca le gustó que sus poderes fueran utilizados para destruir la naturaleza de esa manera, pero en tiempos de peligro permitía circunstancias extremas. Sintió que sus perseguidores se congelaban cuando se toparon con el incendio forestal. Apenas perdieron tiempo antes de comenzar a rodear el incendio, pero eso los mantendría ocupados por un tiempo. Mantuvo su ritmo y permitió otro minuto para agregar llamas y combustible al fuego antes de concentrarse en alcanzar su objetivo. El fuego que ardía detrás de ella y se extendía rápidamente en todas direcciones pronto no sería más que una señal masiva de que había tenido lugar una pelea. La columna de humo se vería a kilómetros a su alrededor y cualquier patrulla inactiva de Konohan investigaría tan pronto como pudiera. Fue verdaderamente un arma de doble filo. Sin embargo, le dio tiempo suficiente para acortar la distancia. Ella saltó hacia adelante una vez más y finalmente vio al perro y al niño una vez más. Con dos zancadas ya estaba sobre ellos. Sus garras brillaron y arañaron al perro mientras saltaba. Mira señora. Si te detienes, te dejaré tocar mis patas. Son rosadas y flexibles. Apenas podía entender al diminuto pug mientras hablaba a través del chaleco del niño. Ella siseó agitada y saltó hacia adelante con las garras extendidas. Mierda. Lo que había esperado que fuera un final rápido se convirtió en un juego de perro y gato asesino en el que en cualquier otro momento habría encontrado algo de diversión enfermiza. Pero a medida que pasaban los segundos y su objetivo seguía siendo arrastrado fuera de sus ataques una y otra vez realmente estaban empezando a enojarla. Sus ataques se volvieron más desesperados e ignoró la voz de Mataví en el fondo de su mente rogándole que mantuviera la calma. Ella ignoró el humo y las llamas que lentamente los alcanzaban y no vio nada más más allá del perro saltando de un lado a otro frente a ella. Los mataría a ambos si fuera necesario. Ella se echó hacia atrás cuando una serpiente salió disparada desde abajo y casi le desgarró la garganta y aulló cuando el perro aprovechó su distracción para salir corriendo una vez más. No 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 no. Se giró ante el sonido de la risa y vio a la kunoichi de cabello púrpura agitando un puño con una sonrisa en su rostro. No escuchó a Mataví rogarle que se calmara. Ella no se dio cuenta cuando el chakra rojo comenzó a burbujear lentamente desde debajo de su piel. Ni siquiera se dio cuenta mientras su objetivo se alejaba cada vez más de ella. Yujito solo escuchó el arrebato de celebración de su oponente resonando en sus oídos y solo vio su satisfacción por haber frustrado el asalto de Yujito. Yujito sintió que la incontrolable necesidad de asesinar a su enemigo surgía de su interior y no encontró manera de negarlo. La kunoichi finalmente notó que ella caminaba hacia ella lentamente y palideció de miedo y se congeló. Bueno. Ella debería estar asustada. Yujito al menos iba a matar a un ninja de Konoha Noi. Oh, joder, Kurenai. Vuelve. Golpeó con sus garras, llamas azules lamiendo sus bordes y trató de cortar a su enemigo en tiras. Sintió que numerosos genjutsus intentaban subvertir sus sentidos, pero apenas pudieron superar el chakra que saturaba a Yujito. Los que lograron sobrevivir fueron disipados por Matabi, pero Yujito era demasiado ajeno para darse cuenta de ello. Ella continuamente avanzaba cortando serpiente tras serpiente mientras el invocador intentaba atascarla con una fuerza abrumadora. Un intento patético y amateur. Ella estaba frente a un hinchuriki. No había ningún Yujito abrumador. No había forma de dominarla. No hubo escapatoria. Ella solo tendría la muerte. Atravesó su mandíbula abierta con una lanza a una serpiente del tamaño de un pony y estuvo sobre ella en un instante. Sus garras se encontraron con el kunai y la sonrisa de Yujito se volvió salvaje. Podía ver el miedo genuino en los ojos de su presa mientras jugaba con ella. Córtale la piel, pero nunca profundamente. Perforó su carne pero solo superficialmente. Oh, Yujito iba a prolongar esto. Se merecía esto por atreverse a oponerse a ella. Yujito. Detener. Un kunai tembloroso rápidamente se levantó en defensa y fue cortado en quintas. Sus uñas atravesaron el metal y cortaron la cara de la kunoichi, desgarrando la carne de su mejilla. Ak. Anko. La otra kunoichi, el usuario del genjutsu, se apresuró a entrar e intentó enfrentarse cuerpo a cuerpo con una ferocidad desesperada. Ella se sobresaltó, se agarró la cabeza y la estrelló contra un árbol cercano, arrojando su cuerpo inconsciente a un lado. Kurenai. Su presa fue cortada con un kunai y rápidamente la tiró a un lado. Yujito. Yujito. Ya casi está aquí. Casi ronroneó mientras sujetaba a la kunoichi y lentamente apuntaba sus garras a sus ojos, dulces sueños. Lentamente retiró su brazo, disfrutando del terror que exhibía la mujer debajo de ella mientras luchaba inútilmente contra ella, si, esto iba a ser, Yujito. Detrás de ti. Ella parpadeó y jadeó cuando una vez más consiguió controlar sus emociones. Se giró tan rápido como pudo, sintiendo el ataque que venía hacia su espalda. El shinobi de Konohan estaba allí, con el puño apuntando hacia ella envuelto en un rayo. En un segundo él estaba dentro de su guardia y si no fuera por sus garras habría estado muerta. Tal como estaban las cosas, sus garras pudieron detener su brazo justo cuando su ataque entró en su estómago. Llegó aproximadamente un tercio de pulgada hasta su estómago y el dolor casi la hizo vomitar. Rápidamente arrancó su brazo de su agarre, cortando gruesos cortes con sus garras, pero no perdió el tiempo en golpear con un kunari. Ella saltó hacia atrás, con una mano agarrando con fuerza el agujero en su estómago mientras el chakra de Matavisanaba lentamente la herida. Su adrenalina estaba bombeando ya que había sido lo más cerca que había estado de la muerte en mucho tiempo. Anko, agarra a Kurena y sigue a Pakun. No tardaré. Ella gruñó y lo observó de cerca desde su posición en la rama de un árbol. Se paró pacientemente entre ella y la kunoichi. Ella es una hinchubiki, Kakashi. No puedes llevarla sola. El hombre sonrió y se rió entre dientes, no tengo que sacarla. Solo necesito mantenerla a raya el tiempo suficiente para que puedas llegar a la patrulla a la que se dirige Pakun. Yujito pudo ver que sus palabras habían calmado en gran medida la ansiedad de la kunoichi. Mientras tanto, Yujito sintió que la ansiedad comenzaba a subir lentamente a su pecho. Solo conocía a un Kakashi con un Sharingan. Parecía que se enfrentaba a Kakashi Ataque, el ninja copia Kat. Él nunca se movió mientras su último aliado consciente tomó a su tercer compañero en sus brazos y salió corriendo. Él no hizo ningún movimiento durante varios segundos mientras ella lentamente pensaba en un plan. Sabía que en términos de niveles de chakra lo eclipsaba con creces, pero no dejó que eso la engañara. Este hombre era uno de los shinobi más fuertes que Konoha tenía para ofrecer. Y Konoha, aunque se resistía a admitirlo, tenía a algunos shinobi realmente fuertes. No veo muchas opciones aquí, Yujito-chan. Fue lo suficientemente rápido como para seguirte el ritmo. Incluso más rápido. Quizás dos puedan igualarlo, pero si llegan refuerzos. Pero todavía estoy purgando esa toxina de tu sistema y esa herida en el pecho no podrá sanar completamente en mitad de la pelea. Ella le enseñó los dientes con disgusto. Cada segundo que ella dudaba era otro segundo para que él obtuviera refuerzos. Él se mantuvo firme observando cada movimiento de ella, el sharingan girando perezosamente en sus ojos. Podrías irte. Sabes que no te seguiría si te retiraras. Lo creas o no, pero el niño estaría más feliz conmigo y contigo si te fueras ahora y sobrevivieras un día más. Ella gruñó y escupió su respuesta. Si sobreviviera. ¿Realmente esperas que crea que crees que podrías matarme aquí ahora? Toda forma de civilidad y amabilidad desapareció de la postura del hombre mientras su sharingan lentamente fruncía el ceño. Sí. Ambos sabemos que a él no le gustaría eso. Así que vete, Yujito-ni. Dile al Raikage que fallaste. Es mejor que fracasar y morir antes de tener la próxima oportunidad de éxito. Sus garras se clavaron lentamente en la corteza de la rama debajo de ella. Una y otra vez intentó correr las probabilidades de poder tomarlo a él, a los refuerzos, matar a su objetivo y sobrevivir. Una y otra vez intentó decidir qué hacer, y cada vez las probabilidades de éxito eran cada vez menores. El tiempo se había convertido en su enemigo y ataque lo sabía. Se mantuvo firme. La sangre corría por su brazo y se acumulaba a sus pies. Su cuerpo tenso y listo para luchar en cualquier momento. Sharingan se centró en su posición. Se sintió disecada. Comenzó a sentir como si él estuviera leyendo sus pensamientos, como si ese maldito ojo rojo suyo estuviera viendo a través de una ventana hacia su alma. Sabía lo intimidante que se había vuelto para ella. Sabía que ella era cautelosa a la hora de comprometerse, que dudaba que pudiera ganar. Él sabía que ella se había rendido, y lo supo incluso antes de que lo hiciera. Esto no ha terminado, ataque. Yo te cuidaría las espaldas si fuera tú. Asimismo. Él sonrió y la saludó con la mano. Nunca había estado tan enfurecida. Le haré saber a Konoha que saliste bien de esto. Que te jodan y que se jodan. Ella gritó antes de darse vuelta y retirarse. Tendría que correr toda la noche para asegurarse de que no la siguieran y tenía que llegar a Kumo lo más rápido que pudiera, a tenía que saber que el ocaje tendría más municiones contra él debido a su fracaso. Mierda. Hiruzen rápidamente se abrió paso por los pasillos del hospital con un paso que le hacía parecer como si no tuviera ninguna prisa. La poca política que requería que él siempre tuviera el control podía resultar bastante molesta en tiempos estresantes. Llegó al ala de urgencias y pasó junto al personal del hospital, que se apartó de su camino con inclinaciones de cabeza. Caminó hasta la puerta correcta y entró para ver tres camas a lo largo de la pared. Kakashi se levantó de donde estaba apoyado contra la pared y se paró frente a él. El brazo del hombre estaba en cabestrillo, pero no parecía estar herido más allá de eso, por lo que Hiruzen dirigió su mirada hacia él, informe. ¿Qué pasó? Kakashi tosió formando un puño y miró a Anko, Kurena y Jinaruto. Anko y Kurena y tenían vendas en la cabeza. Anko también tenía vendas envueltas por sus brazos. Ambos estaban sedados y dormían tranquilamente. Naruto no tenía ni un solo vendaje, pero estaba conectado a una multitud de vías intravenosas y cables que lo monitoreaban. Agotamiento extremo de los chakras. El niño había gastado casi cada ápice de chakra que poseía en su vuelo desde Kirigakure de regreso a casa. Hiruzen se dio cuenta de que Kakashi estaba orgulloso, y no solo del chico. Los dos Tokobetsu Honin lo habían ayudado a luchar contra un Hinchuriki. Sin duda, ese fue un gran logro, y uno que le indicó que pronto llegaría su ascenso completo. Por lo que puedo decir, Naruto viajaba solo cuando fue emboscado por Yujito Ni, el Hinchuriki de los Nibi. No había señales de Yagura con él. El corazón de Hiruzen se relajó en su pecho. Lo último que necesitaba era que Yujito hubiera visto a Yagura en compañía de Naruto, muy bien. Continúe. Envió un clon a inspeccionar el campo de batalla. Parecía que ella comenzó con artillería de largo alcance. Por el aspecto de sus huellas, estuvieron cerca de algunas llamadas. Luego lo canalizó hacia su zona de muerte y lo persiguió, entonces él dejó de correr para enfrentarla. Recibió un buen golpe, a juzgar por la sangre. Si fuera cualquier otra persona, habría logrado escapar o al menos recuperarse por sí solo. Se desplomó debido al agotamiento del chakra y fue entonces cuando yo y mi equipo llegó a ellos dos. Logré sorprenderla con mis perros, y Pakun lo agarró y salió corriendo, nos enfrentamos, Anko y Kurema y quedaron incapacitadas, y apenas logré asustarla, y Hiruzen suspiró y se pellezcó el puente de la nariz. Buen trabajo. ¿Recomendación de rango de misión para ti y tu equipo? Alto rango A, fácil. Muy bien. Yo llenaré el papeleo, ¿y Naruto? ¿Qué han dicho los médicos? Bueno, su médico personal está de licencia en este momento, pero el médico ninja temporal dijo que su recuperación puede tardar algunas semanas. ¿Unas pocas semanas? Nunca había estado en el hospital por tanto tiempo. Kakashi asintió sombríamente y se rascó el brazo, si no fuera un Uzumaki, o incluso un Hinchuriki, sí, bueno, supongo que no debería sorprenderme. Deberías ir a descansar un poco, Kakashi. Yo me quedaré aquí. Puedes venir a relevarte mañana. Entendido, Okage-sama. Le dio unas palmaditas en el hombro a Kakashi antes de irse. Luego se acercó a la única silla de la habitación y tomó asiento. Ahora era el momento de esperar. Rossi gruñó mientras se sentaba junto al fuego. Miró a Yagura cocinando la cena sobre el fuego y no pudo evitar una pequeña sonrisa ante la vista. Nunca hubiera imaginado que su vida terminaría así. Es bastante impresionante lo rápido que ha ido esto hasta ahora. No te emociones todavía. Hemos tenido suerte. Podrían pasar años antes de que aparezca otra oportunidad de reunirse o incluso hablar con otro Hinchuriki. Asintió en agradecimiento a Yagura mientras le entregaban un plato de estofado y comía algunos bocados. Estaban lo suficientemente lejos en el desierto como para poder encender una pequeña fogata. Había pasado casi una semana desde que se separaron y dejaron a Naruto para regresar a su aldea. Tenían planes de encontrarse en aproximadamente un mes y Rossi esperaba obtener una mejor lectura de Yagura antes de hacer planes definitivos. El Kage fue educado y cortés. Amable, incluso. Tenía una ventaja, pero Rossi se habría sentido decepcionado si no la tuviera. Lo que él y Son esperaban era una oportunidad para entrenar contra él, ver dónde coincidían en la jerarquía actualmente. Naruto era fuerte, por supuesto, pero joven e inexperto. En unos cuantos años más, y con algunos consejos y trucos que los dos veterinarios habían adquirido en sus años de experiencia, los tres serían lo suficientemente fuertes como para amenazar con daños graves a cualquier aldea oculta. Es sorprendente lo emocionado que estás por ese hecho. Es simplemente darme cuenta de cuánta influencia tienen los Hinchuriki. Onoki pasó años inculcándonos a Ani y a mí que no teníamos más remedio que ser leales, que nuestro deber era para con la aldea, que nuestra carga nos hacía estar en deuda con la aldea, pero, en verdad, tenemos un poder tremendo, si realmente logramos obtener todos los Hinchuriki unidos. No habría nada que pudieran hacer. Si eso fuera cierto, ¿no crees que todos nosotros, Bijuu, seríamos libres ahora mismo? ¿Cómo? Nuestra fuerza no es infalible como algunos de mis hermanos quieren hacerte pensar. Te escucho, pero, si también tuviéramos otros detrás de nosotros, nunca hablas mucho, Rosy. ¿Te gusta siquiera el estofado? Levantó la vista para ver a Yagura sonriéndole. Habían pasado décadas desde que alguien decidió burlarse de él. Está bien. Bien. Delicioso. Ja. Está bien, chico. Yagura puso los ojos en blanco, soy un Kage. No soy un niño. Los Kages todavía pueden ser niños. El Raikage se enfada cada vez que le molestan. Ja. Como si el Tsuchikage nunca rechazara obstinadamente un tratado genuinamente beneficioso si se sintiera incluso un poco menospreciado o faltado al respeto. Rosy sonrió y sacudió la cabeza, o no que podría hacer un berrinche, eso es seguro. Bueno, al menos eres lo suficientemente hombre como para admitir eso. Nunca me gustó. Nunca me gustó nadie en casa excepto Han, si completaba mis misiones me dejarían solo. ¿Tendrías semanas, meses, de pacífica soledad y aislamiento, y luego tendrías otra misión, no? Así fue para mí al principio, cuando me convertí por primera vez en el Hinchuriki de Isobu. Al principio, mi clan actuó como si nada fuera diferente, pero, después de la primera vez que perdí el control, nos dan esta carga y este poder y se aterrorizan en el momento en que temen que puedas perder el control. Como si ese poder nos fuera otorgado naturalmente. Como si fuéramos los Bijulu en el momento en que se sellan en nosotros. Solía tener amigos. Yagura suspiró y removió roscamente su plato, y luego, me llamaron Mizukage, y no recuerdo ni un solo día. En cambio, alguien me convirtió en el monstruo que el mundo teme que seamos. Rosy sintió que su corazón se conmovía ante la historia de Yagura. Naruto era joven y había sido criado, diferente a Rosy. Sus experiencias fueron muy similares en ciertos aspectos, pero en general hubo marcadas diferencias. Pero, Yagura, sus palabras tocaron muy de cerca. Rosy tomó otro bocado de su estofado antes de escuchar que alguien se acercaba. Levantó la vista y casi se ahoga una vez que el recién llegado dejó de reprimir su presencia. Yagura se congeló y luego se levantó mientras el hombre de piel azul le tendía un bastón verde con dos ganchos en cada mano. Creo que perdiste esto, Mizukage-sama. ¿Kisame? ¿Oshigaki? Sí señor. Fuguki está muerto, un traidor. Rosy observó mientras blandía la espada Masie detrás de su espalda, así que tomé a Sameeda para mí. Yagura no parecía saber cómo reaccionar al principio, pero luego una sonrisa fría y satisfecha apareció en sus labios, en efecto. Caminó hacia adelante y Rosy se resistió firmemente a intentar detenerlo. Tomó el bastón en sus manos y lo miró antes de mirar a Kisame. Te recuerdo. Tu deseo era convertirte en uno de los siete espadachines. Acuérdate de mí. Kisame levantó la vista ligeramente confundido y Rosy se dio cuenta. No sabía sobre el genjutsu que había controlado a Yagura. Había elegido darle su lealtad al monstruo de Kiri. Solo recuerdo a los fuertes, o Shigaki. No esperaba que nadie más sobreviviera a la guerra, pero aquí estás. Y has traído a mi personal, tu lealtad será recompensada en su totalidad. Levántate. El hombre se puso de pie y Rosy observó casi en trance cómo Yagura adoptaba su fría fachada. El hombre podría actuar. Servirás debajo de mí, como líder de los siete espadachines. Te encargo que reúnas las otras seis espadas. Dependerá de ti encontrarlas, y una vez que lo hayas hecho, reformaremos las filas con Shinobi de tu elección. Rosy observó cómo cada palabra parecía cautivar cada vez más a Kisame. Había visto esa mirada antes en Iwa. Algunos Shinobi están consumidos por el poder y sus percepciones de dónde encajan en el mundo. Confunden el fanatismo con la lealtad. Por supuesto, Mizukage-sama. Haré lo que me pida, ¿dónde estará? Utilice su citación para comunicarse conmigo. Le informaré de un lugar de reunión en caso de que necesitemos reunirnos. Rosy dio un paso adelante e instantáneamente vio al espadachín tenso, quizás sepa dónde puedes comenzar tu búsqueda. ¿Quién es él, Yagura-sama? Un, compatriota. Conoce a Rosy, el Hinchuriki de los Yomi. La sonrisa del hombre adquirió un tinte sediento de sangre y Rosy casi puso los ojos en blanco. Por supuesto que querría pelear con él una vez que supiera que era un Hinchuriki. ¿Dónde debería empezar a buscar, Rosy? ¿Qué idea tienes sobre dónde puedo encontrar los tesoros más buscados de Kiri? Hay un grupo reunido cuyo objetivo es la erradicación de todos los Hinchuriki. Incluyendo a Tukage. Una banda de criminales conocida como Akatsuki. Podría ser útil tener un hombre dentro, y estoy seguro de que con sus conexiones podrías encontrar donde las otras espadas pueden estar escondidas al mismo tiempo. La sonrisa del hombre se hizo aún más amplia. Rosy parpadeó al darse cuenta de que todos sus dientes estaban literalmente afilados. Mierda, era un fanático. Por favor, cuéntame más sobre esto, Akatsuki. Hinata miró a Sai mientras empacaban sus cuadernos. La escuela acababa de terminar y ella había estado reuniendo valor todo el día para pedirle un favor a Sai. Bueno, en realidad, ella había estado reuniendo valor durante los últimos tres meses para pedirle a Sai este favor. Honestamente, ella solo quería ver si a él, como amigo suyo, le gustaría entrenar con ella después de la escuela algunas veces. Sakura e Ino entrenaron juntas todo el tiempo. Al menos, entrenaron un poco y luego chismoreaban sobre chicos u otras chicas. Hinata nunca sintió que progresara en el entrenamiento con ellos, y no le gustaban mucho los temas de sus charlas. Muchas veces solo hablaban de personas que no les agradaban. Como Sai. Además de ellos, la mayoría de sus amigos eran niños y o no entrenaban juntos después de la escuela, o no querían entrenar con ella después de la escuela, y normalmente, ella no querría entrenar con niños. Simplemente sentía que pensarían que era rara. Bueno, las otras chicas además de Ino y Sakura pensaban que ella era rara de todos modos, sabía que todos pensaban que era rara. Todos excepto Sai. Es por eso que no abandonó la idea y dejó que su coraje se acumulara y no trató de reprimirlo. Sai no pensó que ella fuera rara. Estaba a punto de terminar de empacar su mochila, así que ella superó su ansiedad y comenzó a hablar. Es esa ahí. Él parpadeó y la miró, sí, Inata. Eh. Punto 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 A es decir, un, pero podrías, podría. ¿Te gustaría, un, él no la apresuró, no se burló de ella, todo lo que hizo fue quedarse allí escuchando pacientemente y ella lo apreció mucho. Sintió que la tensión comenzaba a sangrar de ella y sonrió levemente, a Sai, ¿te gustaría entrenar después de la escuela a veces? Lo siento Inata, no puedo. Sus dientes se cerraron y parpadeó. Oh, sí, hoy no es lo mejor para mí. Está bien. Un, mañana. Sai la miró y ella se dio cuenta de que él no iba a decir que sí. Pero eso fue extraño porque, bueno, porque Sai no hacía nada después de la escuela. No salía con amigos, simplemente iba a casa y hacía la tarea. Este parecía ser otro secreto de Sai. ¿Cómo, quién hizo sus ventos? Había visto a Sai intentar cocinar durante la clase antes, y en realidad no era bueno en eso. Así que alguien pasó mucho tiempo preparándole almuerzos increíbles como mínimo, y ahora, tenía cosas que hacer después de la escuela y no se lo decía. Con cualquier otra persona lo habría dejado ahí. Pero ella había trabajado demasiado para pedirle que se rindiera ahora y si era un secreto de Sai, entonces él realmente quedaría impresionado con ella si ella misma lo descubriera. Cada vez que sorprendía a Sai mintiendo o sacaba un pequeño dato sobre sí mismo, él siempre quedaba impresionado con ella y la felicitaba por ser entrometida. Ella se sonrojó cuando él le dio una suave sonrisa con un brillo de complicidad en sus ojos, se levantó y salió del salón de clases. Ella rápidamente se levantó para ir tras él, pero rápidamente lo perdió entre la multitud. Empujó a sus compañeros de clase para salir y miró a su alrededor, y él ya no estaba. Ella frunció. Él realmente no estaba siendo fácil con ella. Ella activó su Byakugan y rápidamente escaneó a su alrededor. Vio a los padres charlando mientras sus hijos corrían hacia ellos, a los civiles ociosos charlando al otro lado de la calle, a Sasuke deslizándose en un callejón tratando de pasar desapercibido, a Shino mirando algunos insectos cerca de los arbustos. Ella parpadeó y se concentró nuevamente en Sasuke. Estaba avanzando sigilosamente por un callejón alejándose del complejo Uchiha. Sospechoso. Sasuke se había acostumbrado a pedirle a Iruka que entrenara contra Sai cada vez que tenían sesiones de entrenamiento, bueno, fue exagerado, pero tal vez eran amigos, y si ese era el caso, tal vez estaban entrenando juntos después de la escuela. Si Sasuke quería entrenar con Sai y estaba siendo astuto entonces tal vez Sai había prometido no decírselo a nadie más. Si él no podía decírselo, entonces la única manera de invitarla era si ella misma se enteraba. Antes de que pudiera siquiera pensar en ello, ya estaba siguiendo a Sasuke. Ella no era tan astuta como él, pero gracias a sus ojos no necesitaba ser sigilosa para no alertarlo de que lo estaban siguiendo. Su camino fue largo y sinuoso, pero finalmente llegó a un campo de entrenamiento que parecía estar abandonado. Muchas plantas crecidas y cosas así, y Sai. Él estaba sentado allí esperando y tan pronto como apareció Sasuke, comenzaron a entrenar entre sí, y Sai estaba ganando. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Sai no era un bicho raro. Era un prodigio. Él era inteligente y fuerte y su mejor amigo. Sin darse cuenta había caminado hacia ellos y cuando se acercó Sai, se detuvo en mitad de la pelea para mirarla. Él sonrió cortesmente y asintió con la cabeza. Sasuke se giró y miró a Sai cuando la vio. ¿Por qué está ella aquí? ¿Le contaste sobre nosotros? Para nada. Parece, Sasuke, que te siguieron. Imposible, Ed tiene razón. Entraste al callejón frente a la escuela y luego, me seguiste. Se acercó a ella y se enfrentó a ella, tratando de asustarla. Su estómago se retorció y dio un vuelco y pensó que se iba a desmayar, pero había pensado en esto durante tanto tiempo y no había nadie más con quien pudiera entrenar. Y Sai era su amigo y a Sasuke ni siquiera le importaba tener amigos. Él es mi amigo y quiero entrenar con él después de la escuela. Él se burló y ella sintió una leve ira por haber sido desestimada tan abiertamente. Tal vez su padre tenía razón al decir que los Uchiha podían ser pequeños y engreídos. Ese si quieres entrenar con nosotros después de la escuela, está bien, eres más que bienvenido, solo tienes que ser nn amable. ¿Qué? Se armó de valor y caminó hasta pararse junto a Sai. Sai no me ha dicho que vaya, lo que significa que cree que es una buena idea que los dos entrenemos con él. Eso significa que él piensa que nosotros. Ambos creceremos juntos gracias al entrenamiento T. Ni siquiera puedes vencer a Ino. Él se cruzó de brazos y ella pudo ver su desdén. Simplemente me detendrías. Sintió que su resolución se endurecía y adoptó una postura de lucha. Entonces enséñame lo que él te ha enseñado para que pueda vencerla. Sai finalmente habló, y lo dijo tan suavemente como siempre. A veces la mejor manera de aprender es enseñar, Sasuke, su idea tiene algún mérito. Ella observó como él ponía los ojos en blanco y adoptaba su postura de lucha. Ella lo estaba haciendo. Ella realmente iba a entrenar contra Sasuke Uchiha, de buena gana. No seré fácil contigo. Ve bien. No pudo decir nada más por lo asustada que estaba. Con suerte, esto no fue un error. Estos largos meses se habían prolongado para Itachi. Orochimaru era un compañero difícil. El hombre quería matarlo. Eso lo sabía. Ahora parecía que finalmente había llegado el momento de atacar, a juzgar por la serpiente envuelta fuertemente alrededor de su torso y levantándolo en el aire. ¿Eres consciente de mis objetivos, Itachi? He sentido que me has mantenido a distancia desde que nos convertimos en socios. Parece que no has confiado en mí ni una sola vez, Cucucu. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Finalmente había llegado el momento de poner la serpiente en su lugar. Esa es tu debilidad, Orochimaru, tu arrogancia. Con eso, el genjutsu se rompió, y Orochimaru se dio cuenta de que estaba congelado en su lugar justo frente a él. Indefenso. Vulnerable. Superado en clase. Imposible. Tu, N-N-G-H, genjutsu es realmente tan fuerte. Tus ojos deben ser más poderosos de lo que imaginaba. Sus palabras sacaron a reducir la ira y el dolor de Itachi por el destino de Shisui, por el deseo de Danzou por su Sharingan, y elevó el genjutsu, haciendo que el Sanin creyera y sintiera como si una docena de púas de piedra hubieran atravesado su cuerpo. Impresionantemente, Orochimaru levantó lentamente sus brazos para formar un sello con la mano. Solo para que Itachi lo cortara sin esfuerzo. Los ojos de Orochimaru se abrieron en shock cuando su brazo cayó a la piedra a sus pies. Decidió darle al hombre una última advertencia. Orochimaru, lucha todo lo que desees. No puedes engañar a mis ojos. El Sanin simplemente luchó y lo fulminó con la mirada. Claramente, no había sido tan vulnerable durante mucho, mucho tiempo, no estoy seguro de qué hacer contigo. Matarte, o llevarte con el líder, no, ni siquiera vale la pena perdonarte. Itachi, espera, tu insensibilidad es repugnante, señor Orochimaru. Una lluvia de shurikens voló hacia su cabeza y en un instante otro shinobi se interpuso entre él y el Sanin. No olvidaré este insulto, Itachi. El loco gritó antes de hacer estallar una serie de etiquetas explosivas. Cuando el humo se disipó, ambos se habían ido. Itachi no tenía intención de perseguirlos, no, tenía que informar a la base que necesitaría otro compañero. Al menos no podían culparlo por ahuyentar a Orochimaru, pero, lo que realmente tenía en mente era el hecho de que el shinobi que salvó a Orochimaru le había guiñado un ojo. Me pregunto de qué se trata, Kurotsuchi lentamente tomó su bolso y miró alrededor de la cabaña a su alrededor. Estaba lleno de rasguños y desgastes, e incluso algunas marcas de quemaduras de sus múltiples intentos de fuga, no era mi hogar pero tampoco era una prisión, aunque si era una celda. Sus sentimientos al respecto eran extremadamente conflictivos. Afortunadamente, Warden no parecía decidido a fingir que no la había mantenido como rehén todo este tiempo. Él la estaba esperando con una sonrisa mientras caminaba hacia la puerta. Él le dio unas palmaditas en el hombro y ella no sintió el habitual estallido de ira ante el gesto de, amistad. En cierto modo se había convertido en una especie de maestro. Al menos aprendió mucho de él. Él le sonrió y ella le devolvió la sonrisa, aunque él ni siquiera podía verlo. ¿Bueno para ir? Sí. Estoy listo. ¿Realmente me voy a casa? En serio, en serio. ¿No vas a atraerme al bosque y luego asesinarme porque las negociaciones fracasaron y mi abuelo declaró la guerra? No. ¿No me van a trasladar a una prisión de máxima seguridad en Konoha? No, te vas a casa. Wow wow. Sí. Ella se paró frente a él, resistiendo la tentación de darle un abrazo y en lugar de eso le dio un puñetazo en el hombro, no captures a ninguna otra chica y la mantengas prisionera, ¿de acuerdo? Oh oye. No lo digas así. Ella se rió y él se rió con ella. Como viejos amigos. Pero no. ¿Algo así como amigos? Fue raro. Extendió la mano para estrecharla. ¿Alguna última pregunta? ¿Puedes al menos decirme tu nombre? Ella extendió la mano y tomó su mano. Shizui. Uchiha. Sus ojos se abrieron y luego sintió que su cuerpo era arrastrado por una técnica de parpadeo corporal. Antes de que su visión pudiera estabilizarse, sintió que su chakra regresaba a ella, el sello debía haber sido desactivado, y al instante sintió que Warden, Shizui, se alejaba. Era tan rápido. Eso fue genial. Así debe haber sido como él siempre la alcanzaba. Kurotsuchi-sama. Se giró para ver a un grupo de samuráis y sus camaradas mirándola en estado de shock fuera de los muros de la capital del fuego. Observó la vista frente a ella y abrazó el zumbido de su chakra que corría desenfrenado dentro de ella. Libertad. Ella sonrió ampliamente y les levantó el pulgar. Sigamos adelante. Quiero llegar a casa ya. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!